a vamos a demostrar que tenemos a diario en su establecimiento y empezaremos con un poquito de ensaladilla que tenemos de mariscos esto sería boquerón en vinagre esto sería la otra francesa de la marca guillardot tenemos navaja tenemos coquina tenemos bolas de merluza pequeñitas que son las más buenas de san lucas cocido tenemos una poquita de las patas que son muy buenas también tenemos un angustino fresco para plancha tenemos siglas pernos muy buenas siglas de la esquina continuamos con las patas sobre todo nuestro producto estrella son las ambas blancas de huerva suscríbete